Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Día 74 del viaje de mochila y llegamos aquí, a la Laguna Turquesa. Como saben, después de hacer la Laguna Esmeralda, queríamos hacer al día siguiente la Laguna Turquesa, pero amaneció feo. E hicimos el camino de los presos que vieron y hoy día dijimos, no, amaneció bien, amaneció bonito, así que tenemos que ir a hacer la Laguna Turquesa, que, como les había comentado, varias personas, y en Wiki lo que vi, sale que es más corto el recorrido que, en cambio, la Laguna Esmeralda, que son dos horas, este sale, bueno, dos horas de ida y dos horas de regreso, son cuatro horas, este sale que entre ida y venida es dos horas y media, así que vamos a ver, el camino al parecer es así, y luego así, así, así que vamos a ver cuánto nos demoramos y les voy a ir enseñando el camino. Al costado del letrero que dice Laguna Esmeralda, que está ahí, van a ver esta subida, y es aquí en donde empieza el camino. Al costado del letrero de no estacionar, empezamos literalmente desde el paso uno, ya es subida, así que prepárense para subir mucho. Son las 12 y 55, así que ya les voy diciendo, al momento que lleguemos, la hora, para que sepan más o menos cuánto nos demoramos, nosotros no somos de caminar ni muy rápido, ni muy lento, lo normal, y más que nada, pues un poco más en paso tranqui, porque todo es subida, como les dije. Acá quizás nos den más información, porque siempre que comienzan un trekking van a encontrar esos letreritos. Vamos a ver qué dice el letrerillo, y que pa' dónde es, porque hay dos caminos. Dice Laguna Turquesa, altitud, 600 metros, 660, y de vuelta, 3 kilómetros, 3 horas 20, yo había leído 2 horas y media, y dificultad media. Así que vamos, la pregunta es, ¿pa' dónde es? ¿Cómo que por acá? Ah, sí, por acá, mire, porque allá hay otro letrerito. Ok, bueno, empezó el trekking. 2,655, 1 de la tarde casi. Vamos. El camino lo van a ver marcado por estas marquitas, así que durante todo el camino, fíjense bien, que no se vayan por otro lugar donde no estén las marcas, para que no se pierdan, porque es literalmente caminar de subida, en la montaña, en el bosque, no hay más. Así que siempre buscando las marquitas, para ir por el sendero correcto. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos a lo que parece la última marca después de toda la subida, porque después empiezan las varillas amarillas, porque es subida y luego bajada. Para Lucas, por ejemplo, le es fácil agarrar un palo, para mí no agarrarme de los troncos, de los árboles, pero bueno, creo que estamos a mitad de camino ya. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya casi llegando, Lucas se dio cuenta que de acá se ve la Laguna Esmeralda, no sé si logran ver, pero eso de ahí es la Laguna Esmeralda. Incluso se ve como el camino para la Laguna. Pero sí, y supongo que de acá ya estamos cerquita a la Laguna Turquesa. Después de toda la subida que vieron que hicimos, hay una parte así. Empiezas como a bajar poquito, pero después es llano, llano. Porque como que bordeas toda esta montañita, la bordeas. Hay como estas riachuelitos así chiquititos. Tienen que tener cuidado. Hoy día no está tan nevado, como ven. Casi nada. Hace unos días quizás hubiera estado mucho más nevado. Y ahora les digo cuánto nos hemos demorado en llegar. Pero primero lleguemos, veamos la Laguna y ahí vemos la hora. Me suben a aquella piedrita o a aquella piedra de gas. Igual por acá, me suben a la piedra. 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 Gracias. Y bueno, una hora con cinco minutos para llegar a la famosa Laguna Turquesa. Que en este caso sí me siento estafada porque no la veo truquesa. La veo verde. Quizás si nos vamos más arriba, veamos un poquito mejor con el color, con el sol que le da. Pero está bonita, muy, muy linda. Y rapidito. Bueno, hemos subido más arribita para verla un poquito mejor. Y allí se ve media turquesita desde acá. Un turquesa tirando pape verde. Supongo que en invierno todo eso debe estar mucho más nevado. Se debe ver más chévere todavía. Pero bonito. El camino, como les dije, una hora. Y eso que paramos en realidad, no es que corrimos, caminamos tranqui, parando, descansando. Viendo bien dónde pisar, por qué. Había un poco de fango. Si vienen, procuren no venir un día que haya llovido en la mañana o que haya llovido en la noche. Porque ahí se van a encontrar mucho más fango. Como les dije, desde acá se ve la esmeralda. Qué locura. Se ve allá, no sé si lo logran ver. Pero, a ver, hay esta de aquí. Esa es la esmeralda. A Lucas personalmente dice que le gustó más. Sí, a mí me gustó más esta, personalmente. Pero ya. A vos, por aquí, toma. Y es que la esmeralda igual es más grande, eh. O sea, cuando vayan a la esmeralda es más grande. Esta es más chiquita. La esmeralda tiene un color... Es esmeralda, pero es como un verde lechoso. Esta es transparente, transparente. O sea, ven todo. No sé si lo logran verlo. Sí, sí lo logran verlo. Ven todo el fondo. O sea, es transparente, transparente, transparente. Es muy, muy bonita. Es chiquita, pero es bonita. Chiquita, pero bonita. Y el camino, obviamente, es mucho más fácil. O sea, la primera parte que es toda su vida. Ahí sí, este, traten de, si no tienen, pues no están acostumbrados a hacer trekking, despacio, vayan parando, tomen su tiempo. Pero después es fin. Pero la subida, ¿qué habrá sido? ¿Media hora? ¿No? ¿Media hora es cinco? Sí, hemos tardado. Sí, y tranquilos. Y es... Ahí está. Está bonita. Sí, ya bueno. Vamos con la sesión de fotos y ya. Bajamos. Bueno, son las 2 y 52 y empezamos la bajada, el retorno. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Les aviso cuando ya estemos abajo. Esperemos que nadie se caiga. Pero nada, bien. Bien, 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 bonita. Si vienen, prueben el agua de la laguna. Está bien rica. Fría, pero rica. Como no trajimos agua, ya vamos a tomar agua. Así que nada, ya estamos bajando. Hermoso día, bonito, bueno. No hace mucho frío y hay solecito que te medio me... Te calienta ahí, ahí un poquito. Así que vamos, voy a guardar ya el celular para que no me vaya a caer y el celular salga blando. Amigos, 4 y 10 ya bajamos. Nos hemos demorado, sí, dos horas y media, pónganle. La bajada, la bajada, comerán, la bajada. Normalmente está enlodado, así que tengan mucho cuidado porque se van a caer. Claro, que la vamos a trabajar, gente. A ver, una vueltita. Un poquito cochinita estoy. Me caí... ¿Cuántas veces me he caído? Sí, como 20. Mentira. Dale, hazme una vuelta. Me he caído 5 veces. Toda sucia, no sé cómo me me hace. Ahora lo que voy a hacer es ponerme la tampera, la casaca, en la... En la cintura, así, no ven todo esto de acá Ay, buena Y nos llevan Y nos llevan Porque si ven que estoy así toda Hija de puta Que estoy toda manchada No nos van a levantar Sería bueno que podamos desearlo al derecho Gracias ¿Quieres ayudarme a grabar? Así no ven que estoy toda manchada, entonces Así No tanto, aunque la última caída Fue completa Porque Lucas estaba Intentando ayudarme, yo le dije Te vas a caer conmigo si yo me caigo Y dicho y hecho, acá nomás en la bajadita ¿Me empujó? ¿Me empujó? No, yo me caí Y lo tenía de la mano y él se cayó En cámara lenta Pero nada Chichita Limpio, ¿no has visto tu pantalón? Así que Nada, ya saben Subimos a las 12.55 Ponga una Y estamos bajando a las 4 de la tarde Tres horas como les dije Pero porque nos caemos una hora ahí arriba Así que Laguna turquesa Super chévere Bonito Rápido Dificultad media Como dice ahí Más que nada por la bajada Más que nada por el esfuerzo de la subida Y más que nada por el peligro de la bajada Pero nada Vengan, disfrútenlo Está muy, muy bonito Así que Ya nos vemos El día de mañana A ver Qué estaremos haciendo Mañana es domingo 15 Acá hay votaciones Para no sé qué cosa Acá en Rey Así que es feriado Y este Fácil Nos vamos a pasear un rato Porque nosotros no votamos Pero el colectivo Es gratuito El día de mañana Desde las 7 Desde las 7 hasta No, desde las 9 hasta las 7 de la tarde Más o menos Así que vamos a aprovechar El colectivo gratuito Y nos vamos a ir a pasear Mientras los demás se van a votar Así que nada Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado mucho Saben Laguna turquesa Súper chévere Chao